hola bienvenidos a otro vídeo de estadística 1 en el que vamos a seguir viendo sobre variables aleatorias en el vídeo anterior estuvimos viendo los conceptos fundamentales que eran variable aleatoria función de probabilidad y función de distribución vimos un ejemplo de variable aleatoria que era un caso de variable aleatoria de tipo discreta pero no entramos en profundidad en este tipo de variables aleatorias que es lo que vamos a hacer en este vídeo de acuerdo así entonces en particular en esta clase nos dedicaremos a las variables aleatorias de tipo discretas vamos a ver qué características cumplen sus funciones de probabilidad y su función de sus funciones de acumulación o de distribución sí en este caso particular de acuerdo bien acá tenemos la presentación entonces habíamos dicho que una variable aleatoria era discreta cuando los valores que asumen surgen de un proceso de conteo si en su momento cuando estuvimos en la unidad 1 vimos que una variable era discreta cuando sus posibles valores surgían de un proceso de conteo si ya sea finito o infinito lo que estamos agregando en esta unidad es que también las variables de tipo aleatorias pueden ser discretas si eso sucede cuando sus valores posibles son también surgen también de un proceso de conteo y no de 1 de medición si la función de probabilidad particular si se acuerdan esta función que a cada valor de la variable le asigna una probabilidad una medida entre 0 y 1 de la chance de ocurrencia de ese valor de la variable si la llamamos función de cuantía si o sea que en el caso particular de que la variable aleatoria que estamos analizando si una variable aleatoria tipo discreta si cuyos valores surgen de conteo si ya sea finito o infinito ese conteo si la vamos a llamar función de cuantía es el nombre que les damos a las funciones de probabilidad en el caso particular de variables aleatorias discretas y función de cuantía nos indica una probabilidad para cada valor posible de la variable aleatoria la denotamos p de x en general si con esta p minúscula si y no quiere decir otra otra cosa que la probabilidad de que x sea igual a determinado valor o sea que para cada valor puntual por eso la discreta la variable no para cada valor puntual de x nos arroja la probabilidad de que x sea igual a ese valor si es una función que nos da esa probabilidad si x es un valor particular de la variable es decir es uno de los posibles valores que asume la variable esa probabilidad tiene que ser positiva cierto sin pasarse de 1 claramente está ahora si x asume no es un valor particular de esta variable x y si este valor que estamos calculándole la probabilidad no es un valor de los posibles de la variable aleatoria x obviamente que esa probabilidad va a ser igual a 0 por lo tanto si la función de probabilidad es una función que asume valores no negativos si como mínimo puede ser 0 cuando ese valor a que le estamos calculando la probabilidad en realidad no sea uno de los valores posibles de x y o más o más grande que 0 si o mayor a 0 si no puede ser un valor negativo esa es la primera condición para que una función sea función de cuantía si es decir función de probabilidad de una variable aleatoria discreta tiene que ser un valor mayor o igual a cero la segunda condición es que la suma de todas las probabilidades cuando digo todas las probabilidades las asociadas a cada uno de los posibles valores de la variable llamemos supongamos que una variable aleatoria discreta que tenemos puede asumir k valores si es k valores de esa variable aleatoria discreta la suma de las probabilidades de esas k probabilidades de las probabilidades de cada uno de esos posibles valores tiene que ser igual a 1 si como habíamos también visto en el ejemplo del vídeo anterior si en donde habíamos sumado se acuerdan las probabilidades de los posibles valores de la variable de ese ejemplo y nos tenía que dar 1 si entonces hay dos condiciones que deben cumplirse para que una función de probabilidad sea una función perdón para que una función sea función de cuantías que era una función de probabilidad de variable aleatoria discreta la primera condición de que cualquiera de las probabilidades que arroje esa función sea un valor no negativo mayor o igual a cero y la segunda es que la suma de todas esas probabilidades las asociadas a cada uno de los valores de la variable sea igual a 1 piensa que no hace falta pedir que cada probabilidad sea menor o igual a 1 porque ya con esta segunda condición exigiendo que la suma de todas las probabilidades de los valores de las variables sea igual a 1 ninguna podría superar el 1 ¿no es cierto? entonces cada probabilidad mayor o igual a cero y la suma de todas las probabilidades igual a 1 ¿de acuerdo? a partir de esta función de cuantía también es posible cuando la variable aleatoria es discreta definir la función de distribución ¿se acuerdan? que era la función de probabilidad acumulada en el caso particular de variables aleatorias discretas a la función de distribución o probabilidad acumulada la llamamos función de acumulación ¿sí? y no es otra cosa que la función que nos devuelve la probabilidad de que la variable sea menor o igual al valor determinado que nos interesa ¿sí? para cada valor posible de la variable ¿sí? nos arroja la probabilidad de acumular hasta ese valor es decir la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese valor aquí en términos generales o genéricos ¿sí? tenemos la función de acumulación para un valor particular a de la variable ¿sí? que es un valor posible de la variable lo que nos arroja entonces esta f mayúscula de a es la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor puntual a ¿sí? y como se obtiene esta función ¿sí? la probabilidad de que x sea menor o igual a a ¿sí? simplemente sumando las probabilidades de cada uno de los valores de la variable anteriores a ese valor a ¿sí? para todos los valores de la variable que son menores o iguales a a ¿sí? si sumamos entonces todos los posibles valores de la variable que son menores o iguales a ¿sí? vamos a tener entonces la probabilidad acumulada hasta el valor a ¿sí? la función que nos permite conocer todas esas funciones de todas esas, perdón, probabilidades acumuladas ¿sí? para cualquier valor de la variable es lo que llamamos la función de acumulación ¿sí? también podemos calcular con esta función ¿sí? lo que se llama la probabilidad de que la variable esté entre dos eventos ¿sí? la probabilidad de un evento encerrado entre dos valores de la variable ¿sí? simplemente si queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre dos valores ¿sí? de la variable lo que tenemos que hacer es sumar todas las probabilidades de que la variable suma valores entre estos dos valores ¿sí? todas las probabilidades entre estos dos valores ¿de acuerdo? ¿sí? y eso también se puede hacer, vamos a ver, aprovechando la función de acumulación ¿cuáles son las propiedades de esta función de acumulación? que reitero es la forma que tenemos de llamar a la función de distribución o probabilidad acumulada cuando la variable aleatoria es de tipo discreta ¿sí? la primera propiedad es que de la misma forma que la función de cuantía ¿sí? la probabilidad no acumulada sería ¿no? cualquier f de x mayúscula, cualquier probabilidad acumulada ¿sí? tiene que ser no negativa, mayor o igual a c la segunda es que el valor de la función de acumulación para el mayor valor posible de la variable tiene que ser igual a uno ¿sí? acá no hace falta que la... de hecho no tiene que ser así la suma no tiene que ser igual a uno lo que tiene que ser igual a uno es la probabilidad acumulada por el último valor posible de la variable ¿sí? recuerden que esta función lo que va haciendo es justamente sumando las probabilidades no va acumulando las probabilidades entonces ya va haciendo una suma ¿sí? lo importante entonces es que el último valor de la variable tenga una probabilidad acumulada igual a uno ¿sí? que es lo que estamos denotando de esta manera ¿sí? el f de x sub k siendo este x sub k el mayor posible de los valores de la variable aleatoria discreta tiene que ser igual a uno de lo contrario la suma de las probabilidades no acumuladas ¿sí? las sumas de las probabilidades que uno puede obtener con la función de cuantía no estarían dando uno ¿sí? la tercera propiedad es que el valor de la función de acumulación para el menor valor de la variable tiene que ser igual a cero y acá al revés ¿no es cierto? el menor valor de la variable ¿sí? no acumula probabilidad ¿sí? en realidad cuando decimos el menor valor de la variable esto es bastante relativo a mí me gustaría decir que el anterior menor valor de la variable ¿no es cierto? el anterior al primero sería la mejor forma de decirlo porque el primero puede tener una probabilidad ¿sí? como habíamos visto en algunos de los... en el video anterior mejor dicho ¿se acuerdan que? el valor de x igual a 1 si mal no recuerdo tenía una probabilidad mayor a cero ¿sí? sería el mayor, el anterior menor valor ¿no? es decir que como mínimo en todo caso sería esta propiedad ¿sí? la función de acumulación tiene que empezar en cero podría empezar de un valor mayor a cero ¿sí? pero no puede ser menor a él obviamente y la cuarta propiedad es que la función de acumulación ¿sí? esta función de probabilidad acumulada ¿sí? es siempre creciente ¿sí? o no decreciente ¿sí? es siempre creciente ¿sí? ¿qué significa esto? que si yo calculo la probabilidad acumulada de un valor ¿sí? y luego la probabilidad acumulada de un valor de la variable más alto superior a la anterior esta nueva probabilidad acumulada tiene que ser mayor a la anterior ¿sí? fíjense en símbolo la probabilidad acumulada de x más h ¿sí? la f mayúscula x más h tiene que ser por lo menos igual ¿sí? o mayor podría ser que lo sé con eso a la probabilidad de x sola del valor de la variable anterior ¿sí? para todo h positivo y entero porque acuérdense que esta variable como estamos suponiendo que es una variable discreta ¿sí? asume valores enteros ¿sí? entonces este h tiene que ser un valor entero ¿de acuerdo? ¿sí? para poder tener un valor anterior y uno posterior de la variable ¿sí? a medida que vamos viendo valores cada vez más altos de la variable discreta la probabilidad acumulada tiene que ser o igual a la anterior ¿sí? o mayor ¿sí? nunca menor de esta forma vamos a llegar vamos a ir desde el cero hasta el uno ¿de acuerdo? ¿cómo se representan los gráficos? ¿sí? de las funciones de cuantía y de acumulación de una variable aleatoria discreta de la misma manera en que habíamos visto ¿sí? se representan las frecuencias no acumuladas o simples y las acumuladas de una variable discreta en la unidad uno ¿se acuerdan? ¿sí? las variables aleatorias discretas se grafican de la misma manera que las variables discretas ¿sí? para la función de cuantía que es una función de probabilidad no acumulada ¿sí? lo que usábamos para la frecuencia simple o no acumulada es que era el gráfico de bastones ¿sí? ¿se acuerdan? ese gráfico que para cada valor de la variable nos dibuja un bastón cuya altura en este caso va a ser la probabilidad ¿sí? de que la variable suma ese valor puntual de la variable ¿sí? en cambio para la función de acumulación la función de probabilidad acumulada de estas variables aleatorias de estas variables aleatorias discretas ¿sí? de la misma manera que para las para las frecuencias acumuladas en la unidad uno las variables discretas usamos el gráfico escalonado ¿de acuerdo? bastones para la función de cuantía para las probabilidades no acumuladas ¿sí? y escalonado para las probabilidades acumuladas para la función de acumulación ¿sí? veamos un ejemplo con una aplicación supongamos que x es una variable aleatoria que representa el número de veces que concurrió el cliente al comercio en el último mes ¿sí? ¿se acuerdan que es un ejemplo que hemos venido dando desde el principio de la materia? ¿sí? y ya sabemos ya nos dan la información de que los posibles valores de la variable van de uno a siete es decir que el cliente que menos veces puede ir va una vez por mes y el cliente que más veces puede ir va siete veces por mes ¿sí? y en el medio puede un cliente ir entre estos dos valores ¿no? dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete obviamente que fíjense es una variable aleatoria discreta porque el número de veces que un cliente puede recurrir al comercio puede concurrir al comercio no surge una medición claramente surge un conteo del número de veces que concurre el cliente al negocio ¿no? de hecho fíjense que los posibles valores son todos enteros son valores puntuales ¿sí? todos indicios de que la variable es discreta ¿sí? ya nos dan como dato cuál es la probabilidad de que un cliente elegido al azar concurra una sola vez al negocio nos dicen que eso es 0,10 o sea que sería como un 10% ¿sí? de que concurra dos veces nos dicen que es 16% de que un cliente concurra tres veces la probabilidad es 18% ¿sí? se ve que el valor más probable es que concurra cuatro veces porque nos dice que eso es 20% ¿sí? y después empiezan a bajar la probabilidad de que un cliente concurra cinco veces es 18% de 6, 10% y de 7, 8% ¿de dónde salieron estas probabilidades? podrían haber sido calculadas como vimos ya en videos anteriores ¿sí? en base al enfoque frecuencial habiendo contado tomando una muestra ¿no? de clientes en algún determinado mes y contado luego calculado la frecuencia de cuántas veces fueron los clientes ¿no? y a partir de allí tomar las frecuencias relativas como probabilidades ¿no? y tener estos datos que van a ser los datos de partida en este ejemplo ¿sí? supongamos entonces con estos datos de partida ¿sí? ¿qué es lo que nos están dando aquí de partida? ¿sí? están dando dos cosas ¿no? por un lado una variable de tipo aleatoria que es esta variable X ¿no? fíjense nos lo decía el enunciado pero además nos damos cuenta ¿por qué? porque tenemos una variable numérica para de la cual para cada uno de los posibles valores tenemos conocida la probabilidad ¿sí? esto es una de las definiciones que hacen falta para tener una variable que sea aleatoria ¿sí? una variable es aleatoria cuando tenemos ¿no es cierto? las probabilidades de cada uno de esos valores de la variable ¿sí? evidentemente que hay detrás de ella un fenómeno aleatorio ¿sí? por el cual pudimos calcular este conteo ¿sí? pero ahora tenemos las probabilidades o sea que tenemos algo más ¿qué es lo que tenemos acá? tenemos la función de probabilidad ¿sí? es decir la función que nos asigna para cada valor de la variable la probabilidad correspondiente ¿sí? y como es una variable aleatoria de tipo discreta los valores son numerables ¿sí? son números infinitos ¿sí? esta función de probabilidad ¿qué nombre lleva según lo que acabamos de ver a esos instantes? función de cuantía entonces lo que tenemos en estos datos de este ejemplo es una función de cuantía es decir la función de probabilidad de una variable aleatoria de tipo discreta que en este caso particular esa variable es el número de veces que concurre un cliente al comercio en el mes ¿sí? nos piden el lugar en primer lugar obtener la función de acumulación ¿qué era la función de acumulación? la función que nos permite conocer las probabilidades acumuladas por cada valor de la variable ¿sí? y en segundo lugar calcular una serie de probabilidades ¿sí? de que el cliente haya concurrido primero lo sumo dos veces segundo más de cinco veces y en tercer lugar tres o más y menos de nueve es decir que si elegimos un cliente al azar concurra alguno de estos números de veces ¿de acuerdo? ¿sí? veamos cómo se resuelve comencemos por el inciso A que es obtener la función de acumulación que no era otra cosa que la función de probabilidad de acumulada ¿sí? fíjense acá he repetido en estas dos primeras filas los datos que teníamos antes ¿no? los valores de la variable aleatoria que iban de uno a siete y las probabilidades ¿sí? simples o no acumuladas que no era otra cosa que la función de cuantía ¿sí? de este caso o de esta aplicación que estamos viendo ¿sí? como calculo esta f mayúscula de x que he agregado aquí como tercera fila ¿sí? que no es otra cosa que la función de acumulación justamente ¿no? la función que nos da las probabilidades acumuladas ¿sí? simplemente para el valor uno que es el primer valor de la variable le vuelvo a repetir el mismo que tenía antes porque hasta ahora no acumulé ninguna probabilidad excepto la de que x sea igual a uno este 0,10 representa la probabilidad de que x sea igual o menor a uno pero como no había ningún menor valor a uno posible es igual a la probabilidad de que x sea igual a uno que era esta p de x igual a uno ¿sí? ¿cómo obtenemos este 0,26? simplemente al 0,10 anterior le sumamos la próxima probabilidad simple o no acumulada que es 0,16 0,10 más 0,16 nos da 0,26 ¿qué representa este 0,26? la probabilidad de que x sea menor o igual a dos ¿sí? y claro porque la probabilidad de que x fuera igual a uno era 10% la probabilidad de que x fuera igual a dos es 16% de que sea menor o igual a dos es igual a la probabilidad de que sea uno o la probabilidad de que sea dos ¿sí? entonces hay que sumar esas dos probabilidades 0,10 y 0,16 el resultado es 0,26 y así sucesivamente ¿no? de que x sea igual a tres hacemos este último 0,26 más los 0,18 y nos da 0,44 a 0,44 le sumamos la próxima 0,20 y nos da 0,64 a 0,64 le sumamos 0,18 y nos da 0,82 y así hasta llegar a este uno que es el último ¿sí? fíjense que se comprueba todo lo que dijimos antes ¿no? todas las probabilidades acumuladas son no negativas no hay ningún valor negativo eso indicaría que hay algún error ¿sí? la última es igual a uno ¿sí? y esto obviamente no se suma si podríamos sumar las p de x ¿no? y eso tenía que dar ¿cuánto? tenía que dar uno de hecho compruébenlo ustedes ¿no? si sumamos todo esto da uno ¿sí? en cambio la f de x no hay que sumarlas todas a final porque ya fuimos sumándolas ¿no? y lo importante es que la última dé igual a uno ¿sí? y si calculáramos el f de 0 de que x sea igual a 0 ¿cuánto sería el f de que x fuera igual a 0? ¿sí? ese f de que x fuera igual a 0 sería igual a 0 justamente porque 0 no era un valor probable ¿sí? los clientes habían concurrido como mínimo una sola vez entonces fíjense que el menor valor posible de esta variable que sería el 0 ¿sí? podría darse que algún cliente no vaya nunca no pasó entonces por eso no tenemos probabilidades una probabilidad de que x sea igual a 0 mayor a 0 ¿sí? pero eso no quiere decir que no exista esa probabilidad existe y es igual a 0 justamente ¿no es cierto? bueno entonces vemos que se cumplen todas las propiedades que vimos antes ¿sí? en el caso de la función de probabilidad con la función de cuantía todas son no negativas y la suma de ellos da igual a 1 ¿sí? la suma de estas probabilidades en el caso de la función de acumulación la f de x igual a 0 da 0 la f de x igual a 7 que es el último posible de valor de la variable es igual a 1 ¿sí? es creciente fíjense como va subiendo ¿no? nunca baja ¿no? nunca baja ¿sí? es creciente ¿no? y todas son no negativas ¿de acuerdo? podríamos graficarla ¿sí? fíjense no nos pedían pero si queríamos graficar la función de cuantía la que teníamos de entrada en los datos la p de x habíamos dicho que eso era con un gráfico de bastones acá está el gráfico de bastones ¿no? donde para cada valor posible la variable que iban de 1 a 7 ha sido dibujado acá ¿ven? un bastón cuya altura ¿cuál es? la probabilidad de esta no acumulada o simple que nos daba la función de cuantía ¿no? fíjense que el primer bastón tiene como altura 0,10 el segundo bastón tiene como altura 0,16 el tercero 0,18 el cuarto que es el más probable fíjense 0,20 y después empiezan a bajar ¿no? en cambio si quiero graficar la f de x la función de acumulación ¿sí? allí lo que tengo que hacer es un gráfico escalonado ¿se acuerdan? ¿sí? porque es una probabilidad acumulada ¿sí? entonces para cada valor de la variable que iban de 1 a 7 tengo un escalón ¿sí? cuya altura viene dada por esta f mayúscula x la probabilidad acumulada el 1 tiene un escalón de 0,10 el 2 tiene un escalón de 0,26 ¿sí? y así está el 7 que obviamente llegó hasta aquí hasta el 1 ¿no es cierto? y ahí termina nuestra probabilidad ¿de acuerdo? ¿sí? nos falta ahora calcular las probabilidades que nos pedían en el inciso b ¿sí? ¿se acuerdan que en el inciso b nos pedían? primero acá he copiado de vuelta entonces los resultados que habíamos obtenido antes primero lo que nos daba la consigna la función de cuantía ¿no? que no era otra cosa que aquella función que nos iba mostrando la probabilidad para cada valor posible de esta variable aleatoria ¿sí? discreta y agregué lo que obtuvimos en el inciso anterior en la resolución de ese inciso que es la función de acumulación o de probabilidad acumulada que nos va mostrando la probabilidad acumulada por cada valor de la variable ¿sí? nos pedían en el primero de estos subincisos la probabilidad de que un cliente a lo sumo concurra dos veces al negocio ¿sí? pedirnos que el cliente concurra como sumo dos veces ¿se acuerdan que x era el número de veces que concurre el cliente ¿no? entonces pedirnos que x sea menor o igual a dos ¿no? que sea lo sumo como mucho como mucho quiere decir no pasarse de dos ¿no? ¿cierto? cuidado con esto en general es algo que les cuesta mucho a los alumnos ¿sí? cuando le ponemos estas palabritas no a lo sumo equivale a menor o igual ¿sí? dice como máximo ese valor ¿sí? como máximo dos ¿no es cierto? o sea menor o igual a dos ¿sí? hasta dos no más de dos ¿sí? ¿cómo calculamos la probabilidad de que x sea menor o igual a dos? y bueno eso es lo que habíamos visto nos daba la función de acumulación ¿sí? eso es lo mismo que escribir f mayúscula de dos ¿no? ya lo teníamos calculado es este 0,26 ¿no es cierto? ¿sí? entonces si nos piden una probabilidad acumulada para eso nos viene después los que tengamos ya la función de acumulación ¿sí? porque ya está dada ¿no es cierto? ya nos va mostrando ¿sí? la probabilidad acumulada por cada valor de la variable ¿sí? si en cambio nos pidieran la probabilidad de que un cliente concurra más de cinco veces ojo que más de cinco veces no es la probabilidad acumulada sino que es una probabilidad desacumulada ¿no? y ojo que dice más de cinco no está incluyendo al cinco no dice mayor o igual a cinco dice más de cinco cuando dice más de cinco y si la variable es discreta esto importa mucho ya vamos a ver que si es continua o no pero si es discreta importa mucho ¿sí? lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que sea mayor a cinco sin el igual ¿sí? sin el igual ¿no? de que sea mayor a cinco no es la probabilidad acumulada hasta el cinco porque mayor a cinco es incluye quiero decir a los clientes que fueron seis siete o más veces total no existen esos valores ¿sí? seis o siete en este caso ¿no? fíjense la probabilidad de que un cliente concurra seis veces era cero coma diez y de que un cliente concurra siete veces era cero coma cero ocho una forma de resolver esta segunda probabilidad sería sumar estos dos la probabilidad que x sea igual a seis con la probabilidad que x sea igual a siete es decir cero coma diez más cero coma cero ocho queda cero coma dieciocho ¿sí? otra forma alternativa ¿cuál es? aprovechar la función de acumulación ¿sí? yo sé que la probabilidad de que x sea menor o igual a siete la última probabilidad ¿sí? es igual a uno siempre la última va a ser igual a uno ¿sí? si yo a la última la probabilidad del último valor de la variable que siempre es uno ¿sí? le resto la probabilidad de que la variable sea menor o igual a cinco ¿sí? menor o igual a cinco el f de cinco ¿sí? repito la probabilidad de que x sea menor o igual a cinco f mayúscula de cinco ¿qué estoy haciendo? fíjense uno menos el f de cinco es cero coma ochenta y dos y uno menos cero ochenta y dos da cero coma dieciocho que era lo mismo que sumar cero coma diez más cero coma cero ocho acá daba prácticamente lo mismo en eficiencia de cálculo sumar estos dos números que hacer uno menos cero coma ochenta y dos tardamos lo mismo digamos ¿no? pero van a ver que en algunos casos tener esta regla presente es muy práctica porque nos nos hubiera hecho si no la usamos sumar un montón de términos y es más fácil hacerlo de esta manera ¿sí? entonces si me piden la probabilidad de que x sea mayor a cinco es lo mismo que la probabilidad de que uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a cinco ¿sí? pero lo que estoy haciendo es a todos los valores posibles ¿sí? cuya probabilidad acumulada es igual a uno restarle los que no quiero y los que no quería eran los menores o iguales a cinco porque yo quería los mayores a cinco ¿no? entonces le quito lo menor o igual a cinco y me quedo con los que son mayores que son el seis y el siete y haciendo esa cuenta llegamos también al cero coma dieciocho en tercer lugar nos pedían la probabilidad de que un cliente vaya tres o más y menos de nueve veces y así que tres o más es de que x sea mayor o igual a tres pero cuando nos dicen y menos de nueve es que además de esto x sea menor a nueve y no dice menor o igual o sea que aquí no pongo el igual ¿sí? entonces cuidado con estas cosas reitero en especial cuando la variable de la teoría es discreta porque en cada punto existe la función ¿sí? existe son valores posibles de la variable entonces importa mucho ver si está o no el igual cambia todos los resultados ¿sí? entonces como acá dice tres o más x tiene que ser mayor o igual a tres ¿sí? pero como acá dice menos de nueve o menor a nueve tiene que ser menor a nueve sin el igual ¿de acuerdo? ¿sí? mayor o igual a tres y menor a nueve ¿qué valores de la variable incluye? fíjense incluye al tres al cuatro al cinco al seis y al siete ¿sí? al ocho y al nueve también pero ¿qué probabilidades tienen en el ocho y al nueve? en el ocho y al nueve tienen probabilidades iguales a cero ¿sí? porque no son valores posibles de esta variable ¿sí? no hubo clientes que hayan concurrido ocho y nueve veces así que esos valores tienen probabilidades pero son nulas ¿sí? ¿cómo escribimos esto? ¿sí? siguiendo la misma regla que vimos recién fíjense la probabilidad de hasta hasta el de que sea menor o igual a nueve es lo mismo perdón de que sea menor a nueve es lo mismo que decir menor o igual a ocho ¿no es cierto? ¿sí? porque como el nueve no lo estamos incluyendo ¿sí? al nueve no lo estamos incluyendo entonces de vuelta ¿no? entre tres y nueve sin el nueve los valores posibles son tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho sin el nueve creo que antes dije nueve ¿no? sin el nueve porque no está incluido ¿no? entonces nos están pidiendo los valores de tres al ocho ¿sí? la forma más rudimentaria de calcular esta probabilidad sería sumar la probabilidad de que sea igual a tres más la de que sea igual a cuatro más la de que sea igual a cinco más la de que sea igual a seis la de siete y la del ocho que por suerte es un cero ¿sí? pero tendríamos que sumar de la del tres hasta la del siete ¿sí? todos estos valores cero dieciocho más cero veinte más cero dieciocho más cero diez más cero coma cero ocho pero hay formas más eficientes de hacerlo es decir gastando menos recursos menos tiempo ¿no? ¿qué son? a lo acumulaste el ocho esto sería el F mayúscula de ocho ¿sí? el F mayúscula de ocho igual que el F mayúscula de siete es igual a uno ¿por qué? porque imagínense que yo acá pusiera el ocho ¿qué probabilidad tendría el ocho no acumulada? tendría un cero yo podría poner acá ocho y acá un cero ahí no tiene sentido ¿no? ¿y cuál sería la probabilidad acumulada? y al uno le tengo que sumar este cero la probabilidad acumulada por el ocho sería un uno también ¿no es cierto? ¿sí? y claro porque ¿qué probabilidad de que un cliente concurra ocho o menos veces? seguro que concurre ocho o menos veces la probabilidad es igual a uno ¿por qué? porque el que más concurrió concurrió siete ¿sí? pero la probabilidad que concurra ocho o menos veces es seguro porque todos los de estos clientes concurrieron como mucho siete veces entonces ocho o menos todos los clientes ¿sí? cien por ciento de probabilidad ¿sí? el f de ocho también es igual a uno ¿sí? el f de nueve es igual a uno el f de diez es igual a uno el f de cien es igual a uno ¿sí? entonces si me piden menor a nueve es lo mismo que hubiéramos escrito acá menor o igual a ocho esa es otra forma de escribirlo y menor o igual a ocho ¿quién es? es la probabilidad acumulada por ocho la f mayúscula de ocho ¿sí? y si el siete ya acumula el uno el ocho el nueve el diez y así todos también acumulan uno esos valores ¿sí? entonces puedo reemplazar f de ocho por uno ¿sí? y si yo quiero incluir al tres ¿no? en vez de restarle f de tres le tengo que restar f de dos ¿no? piensen que si yo hago uno menos el f de dos ¿qué estoy haciendo? uno menos cero veintiséis ¿este cero veintiséis de dónde sale? de sumar estos dos valores cero diez y cero dieciséis ¿sí? entonces lo que estoy haciendo es en realidad sumando la del tres, la del cuatro, la del cinco, la del seis y la del siete ¿se dan cuenta? al restar este cero veintiséis estoy haciendo uno que es toda esta suma toda esta suma ¿sí? y restándole estos dos que lo acumulaba hasta el dos hasta el valor anterior a este tres ¿sí? entonces una regla muy muy práctica de esto es primero si yo acá tenía un menor transformarlo en un menor igual pero entonces menor igual es el valor anterior esto sería un menor igual a ocho y luego hacer para calcular la probabilidad de que x esté entre el tres y el ocho incluidos el f mayúscula del valor que tengo acá del ocho menos el f lo acumulado hasta el anterior al que tengo acá hasta el dos para que me queden los valores que están en el medio ¿sí? y eso en este caso entonces nos da este cero setenta y cuatro que era lo mismo que sumar la probabilidad que sea tres que sea cuatro cinco seis siete el cero dieciocho el cero veinte el cero dieciocho el cero dieciocho el cero coma cero ocho sumado nos dan este cero setenta y cuatro que reitero es igual que hacer el uno menos la probabilidad acumulada hasta el dos ¿sí? ¿por qué hasta el dos y no hasta el tres? porque si saco la de tres no estaría incluyendo este cero coma dieciocho ¿no? que yo lo quiero incluir ¿de acuerdo? ¿sí? por este justo igual que hay por acá ¿está claro? ¿sí? bueno, muy bien hasta aquí llegamos con este video ¿sí? en la próxima clase vamos a ver entonces casos de variables aleatorias de tipo continuas ¿sí? variables aleatorias de tipo continuas hasta la próxima clase